hola buenas soy laura tengo unas cerras un poco apobladas bueno muy apobladas y he venido aquí a las de mariposas bueno estoy un poco nerviosa pero tengo confianza espero que no me duele y vamos a ver cómo queda hola muy buenas estamos aquí en alas de mariposa con mi preciosa clienta a la hora ahora vamos a crear una forma completamente diferente con una nueva mirada porque depende de las cejas cambia todo la expresión la mirada la cara y todo vale sí ahora voy a intentar hacer lo mismo voy a limpiar un poquito la forma con hilo para hacer forma más perfecto más limpio hemos acabado el tratamiento principal de las cejas para la hora y ahora te doy espejo y dices a ver dices qué tal vale vale estás listo sí así o muy guapas linda me encanta buen trabajo muy guapa guapo guapo vale pues me encantado vega me ha tratado muy bien nacido dos ahoritas muy agradables y estoy muy contenta con los resultados gracias gracias